¿Qué pasa con la Guardia Nacional? ¿Qué pasa con la Guardia Nacional? sobre la Facultad de las Fuerzas Armadas para intervenir asuntos de seguridad pública durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, horas antes de que inicie la sesión ordinaria en la Cámara Alta, comentó que la alianza en la Cámara de Diputados con el Partido Revolucionario Institucional debió hacerse con todos los partidos para que se aprobara el proyecto original, sin embargo, respeta la disidencia. Cabe resaltar que, la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Tatiana Klopsier, solicitó la eliminación al transitorio y reservó su derecho a votar, sin mencionar que la iniciativa se aprobó por mayoría aplicada. Me hubiese gustado que todos aprobaran, pero tiene que haber democracia, respetar el derecho a disentir, tan es así que, aún aprobándose, yo estoy planteando que no estoy satisfecho de acuerdo con el Plan Nacional de Paz y Seguridad del primer mandatario presentado el año pasado, en la primera etapa, la Guardia Nacional operará con elementos de la Policía Militar, Naval y Federal, posteriormente, se integrarán aquellos que lo de ser y para mitad del sexenio, ya deberá operar con 50.000 elementos propios. ¡Suscríbete al canal!